Luz de Gas Radio Hoy en Luz de Gas Radio nos acompaña la actriz Lola Casamayor. Formada en la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid, Lola Casamayor es premio María Guerrero de la Villa de Madrid por su interpretación en Maratzade y Presas y tiene una larga trayectoria teatral y cinematográfica con títulos como La Fortaleza de Chiqui Calavante, La Voz Dormida de Benito Zambrano o Camino de Javier Feser, cuya interpretación le valió el premio de la unión de actores a la mejor interpretación femenina de reparto. En televisión se ha prodigado en múltiples intervenciones en series como La Novia Gitana, Cuéntame, Luis Miguel, Bandolera, Hospital Central o Un Lugar en el Mundo. Ahora está de gira protagonizando María Luisa, la primera obra nueva de Juan Mayorga desde que asumió la dirección artística de la abadía. Se trata de una comedia sobre la soledad, sobre la vejez y sobre los difusos límites entre la realidad y la imaginación. María Luisa es una señora entrada en año que vive sola, independiente y que disfruta de la vida. Una conversación casual con el portero de la casa es el detonante para una sucesión de escenas que con mucho humor y un tono entrañable nos permiten descubrir de cerca el mundo de esta curiosa señora. Su piso, sus desplazamientos en transporte público por la ciudad, su merodeo ante la puerta de un salón de baile, las conversaciones telefónicas con su amiga Angeline. Y hoy, en Luz de Gas Radio, nos colamos en el apartamento de María Luisa, de la mano de la gran actriz Lola Casamayor. Buenas Lola, muchas gracias por recibirnos aquí en este piso tan teatral. Y cuéntanos, ¿quién es María Luisa? Pues María Luisa es una mujer mayor que vive sola y que, pues, un día cuando llega a casa, el portero le dice que está habiendo robos en el barrio y que están, sobre todo, con señoras mayores que viven solas y le aconseja poner nombres en el buzón. Entonces los ponen y, bueno, eso es lo que desencadena toda la historia. Eso hace que la imaginación empiece a volar y que esos nombres que ha apuntado, pues, se encarnen y vivan y se relacionen con ella. Lo que pasa es que no les puede dominar. Ellos se desarrollan como ellos quieren y a veces la decepcionan. Y, bueno, pues, tiene una amiga que se llama Angelines, que es la única amiga que le quedan, porque las demás ya, por desgracia, no están, y el portero, el portero que es el que le dice eso y que le ayuda y que es como un ángel de la guarda para ella. Y, en el fondo, siempre lo que vemos en la obra es la soledad, la soledad de años y años, de navidades y navidades, y parece que es más habitual de lo que podemos imaginar y no solo en personas mayores. No sé si estás de acuerdo. Sí, sí, claro, naturalmente, y además hay personas mayores que no están solas. O sea, que de todo hay, evidentemente, personas que están solas en una ciudad, en la vida y en todo. Pues, sí, naturalmente, ahora nos conectamos muchísimo con las redes sociales y esas cosas, pero muchas veces no es real. Tengo 500.000 amigos. Pues no son amigos, son gente que se puede meter ahí, te puede dar likes, pero la relación personal, pues, no es, no es. Y quizá la imagen que damos a través de las redes sociales muchas veces tampoco es la que es la auténtica, la real. Estamos dando una imagen que no es la nuestra, ni lo que sentimos en el fondo. En fin, también pasa fuera de las redes sociales, en la vida real. Me recuerda un poco lo de los personajes, me recuerda un poco, no sé si te estás de acuerdo, a lo de los niños, los amigos invisibles, que dan un poco de miedo. Es verdad, tienes toda la razón, sí, sí. Es verdad, sí que te dan un poco de miedo, dices. Las películas, como siempre, los amigos invisibles, al final son los asesinos o unos niños muertos. Ah, bueno, no sé, pero cuando eres pequeño, el amigo invisible, pues, no sé, es como que juega contigo y, bueno, igual te puedes llevar mal, pero igual te puedes llevar muy bien y contarle los secretos a él, cosa que a otros no cuentas, no sé. Pero sí, está bonito lo de los amigos invisibles, me gusta. Sí, si el personaje, si María Luisa crea estas personalidades, ella misma tiene esas cualidades dentro, como la del poeta. En el fondo es ella la que tiene esa fuente de creatividad, la que escribe sobre la respiración de la ciudad y es algo que tiene ella ahí dentro, ¿no? Yo creo que lo que tiene es ese amor por esa belleza de la palabra y, bueno, yo estoy convencida que a María Luisa le encanta leer y le encantan las historias y entonces eso le... pero esas palabras, esa belleza de las palabras es lo que se le mete dentro. Yo no me la he imaginado como que ella escriba o algo así, sino como que ella es una excelente organizadora. Ella organiza muy bien y les dice lo que tienen que hacer y cómo hay que hacerlo para que las cosas salgan bien y tal. Ella, lo que la veo, es muy buena organizadora. Es que cuando vais en el metro estamos desentrañando un poco, pero bueno, spoiler, pero para que vayan a ver la obra donde la encuentren, porque la verdad que, para no perdérsela, la obra María Luisa, por supuesto. Y hay un momento cuando vais en el metro que está él recitando que se te ve a ti como en trance, cuando es precisamente lo de la respiración de la ciudad y es como si tú estuvieras creando ese texto, porque, claro, en el fondo lo estás creando tú misma. Qué gracia. Sí, sí, eso nunca lo había pensado, no lo había pensado, fíjate. Yo recibo esas palabras y me fascinan. Y por otro lado es que él me fascina, el poeta. Esas manos, cómo las mueve, son maravillosas. Ese joven bellísimo me tiene loca. Y lo de la respiración animal por toda la ciudad es como... Dios mío, como qué misterio, ¿no? Me parece misterioso y súper seductor todo y me... Vamos. Pues se te ve a ti en trance. De hecho, ahí en lo que pienso es en hacer el amor. Pues será ese el trance que yo te veía. Sí, sí, sí. A pesar de crearlos a medida, todavía no estás segura de que ellos le den lo que ella necesita. No sé si es que ella no sabe lo que quiere. También que es que yo creo que ella querría a alguien que tuviera cualidades de los tres que aparecen. Pero claro, son unas cualidades que las tienen muy desarrolladas en un sentido y en otro le faltan. Entonces, lo que le falta a uno, pues lo tiene con el otro, pero al otro también le faltan cosas. Entonces, ninguno es... Es como la luz y la sombra. Entonces, lo que... La belleza de las palabras, de esa ta, ta, ta... Pero no le hace suficiente caso. El otro que está por ella y la ayuda y no sé qué, pero es un exagerado y quiere controlarlo todo y a ella no le gusta. Y el otro que está preocupado por ella y se preocupa de sus pastillas, de ayudarla y tal. Pero le falta la chispa de venga, vámonos por ahí. En fin. Que es un señor demasiado de casa, tradicional y tal y cual. Entonces, si encontrar a alguien que tuviera mezcla de los tres y no tuviera lo malo de los... Lo malo o lo que no le gusta a ella de los tres, pues sería maravilloso. Pero así, pues todos la decepcionan. En la vida real nos pasa lo mismo. Puede que no encontremos alguien tan perfecto, Frankenstein, y no sé si en el fondo es como nos complacemos con los... Bueno, pues no puedo tener de todo, me tengo que conformar con esto. Sin el fondo... Es que nadie es perfecto, evidentemente, y todos tenemos defectos. Nosotros también y no... Y por otro lado, tampoco necesitas lo mismo en todas las etapas de la vida o en todos los momentos. Entonces, hay veces que unas cosas que te han subyugado, pues en otro momento ya no te interesan tanto y al revés, otras cosas que no te hacían mucha gracia en otro momento resulta que te son vitales. Así que no sé. La vida es extraña, es complicada. Y nosotros somos más extraños todavía que la vida. Sí, no sé, Lola, si descubrimos a través de estos personajes por qué precisamente ella está sola. Porque no sabemos si ella es viuda, si no ha estado, si ha tenido a alguien. No sé si está precisamente la clave de por qué ella está sola ahora mismo. Pues, bueno, es que eso no se cuenta. Yo tengo mi historia y yo soy virgen. O sea, que no me he casado ni he tenido ningún amante. Claro, es que también antes, pues, España estaba con el nacional catolicismo. Esta mujer es bastante mayor y, bueno, pues, para casarte o para... No podías tener relaciones antes de pasar por el altar. Entonces, bueno, pues no ha llegado a eso y entonces en lo que te convertías antes era en una solterona que te dedicabas a cuidar a tus padres. Ahora, por supuesto, las cosas han cambiado y son de manera diferente, pero ella viene de ahí. Entonces, pues, y bueno, y puedes tener buena suerte o puedes tener mala suerte. La gente que a ti te gusta puede que tú no les intereses a ellos y que... Y viceversa y que a ti y que tú intereses a gente que digas, ¡ay, por favor, qué pereza! Entonces, pues, pues no. No, no. Se dan a veces. Las relaciones y otras veces no se dan. El portero parece ser el más interesado en ella, pero como Penélope, no sé si es que ella no lo ve o no le interesa para nada el portero. Ya. Ya. Yo creo que él tiene tan visto que es que ni se le ocurre pensar en... nada más allá ni... Nada. Él le tiene ya muy visto y le tiene muy colocado. Él es el portero y punto, pelota. Y qué majo es y cómo me ayuda, pero bueno, es el portero. O sea, que hay un punto en ella, yo creo, que también es como de... Eso de... El alegato que el portero hace de sí mismo, de su labor y de su tal, me parece que a ella también le abre un poco los ojos de decir, joe, es verdad, este... Porque es que a veces ni piensas en ellos. Buenos días, buenas tardes, me arregla el este... Y no piensas en ellos como personas, sino como... como... pues eso, empleados de alguna manera. Entonces, tú estás por encima porque eres la propietaria y el... y el... y el portero pues es un subalterno punto pelota, que es amable, pues sí, muy bien, pero ya está. Hay un momento precisamente con el portero que ya es para rizar el rizo. Lola, disculpa si esto no es así, pero bueno, ya me dio un flash así a los sextos sentidos, que es cuando dice, ya no hay peligro, han cogido a los ladrones. Nos da un poco de flash así, puede ser como si los ladrones no son los que están en el piso y no es que no sean imaginarios, sino que son personas de verdad que se han metido en el piso. No, no, pero... pero yo... o sea, se refiere a que que han cogido a los ladrones que están metiéndose en las casas de las señoras mayores que viven solas, con lo cual ya no tengo que poner más nombres en el buzón, ya no hay peligro y yo precisamente lo que quiero es poner más nombres para que aparezcan otros seres a ver si alguno de ellos es el perfecto. Yo lo vivo así, vamos. Incluso tiene a Angelina que tampoco llega a ser una amistad que llega a cuajar del todo con ella, en ella tampoco llega a encontrar una amiga de verdad porque no parece que llegue a conectar. Sí, sí es una amiga de verdad, sí es una amiga de verdad, pero con las amigas de verdad a veces te peleas y a veces es un... ay, qué pesada es esta y desde luego no era su amiga preferida, o sea, que en el grupito de amigas que querían, que se han ido pues se han ido muriendo, se han ido a residencia, se han perdido la razón, lo que sea, pues han quedado las tres esperancita que era a la que ella más quería y con la que mejor se llevaba. Angelines, que es un poco plasta, bueno, que es, ¿no?, que a mí me parece, a María Luisa le parece un poco plasta, pero sí, 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 tienen una auténtica relación de amistad. Las relaciones de amistad tampoco son perfectas, o sea, que también fluctúan y tienes peleas y épocas en las que te ves menos y yo qué sé, no sé. Y aquí tenemos un pequeño vídeo sobre cómo fueron los ensayos de María Luisa. María Luisa María Luisa Y hoy en Luz de Garradio estamos hablando de la obra de teatro María Luisa actualmente de gira, dirigida y escrita por Juan Mayorga y con la interpretación increíble de nuestra invitada de hoy, Lola Casamayor como María Luisa, Juan Codina como Benito Beckenbauer, Paco Ochoa como Raúl, Juan Paños como Emerson Azopardi, Marisol Rolandi como Angeline y Juan Vinuesa como Juan Olmedo. Y la crítica ha dicho cosas como esta, tan grande, tan deliciosa, tan divertida, con tanto ingenio, que hace del teatro una sorpresa. Una entrañable comedia en la que todo se sublima y se parodia y se parodia a la vez con un prodigioso equilibrio. Un deleite continuo, formidable reparto, un texto evocador y poliédrico. Está viendo robos en el barrio y el portero cree que se arregla poniendo más nombres en el buzón. Nunca me había sentido tan exiliano, ya lo sabes. Aquí tampoco sabes dónde estás. Aquí también te sientes perdido. ¿Qué está haciendo doña Marisol? Ha despertado de tiro. Tienes que echar a ese hombre de esta casa. No se puede gustar a todo el mundo a chopar. Angelines, Angelines, estoy entre la espada y la pared. ¿Desde cuándo? Se ha precipitado en las últimas horas pero se ve ella venir. ¿No le parece que además de nombres en el buzón tendrían que poner muñecos? La que te hijo nunca descansa. Aquí parece que solo importa cómo quiere María Luisa que seamos nosotros. Pero se pregunta ella cómo queremos nosotros que sea María Luisa. Y desde allí nos vamos al centro. Pero haciendo como que no nos conoce. Yo con los muñecos salgo despreocupada. ¿Qué muñecos, María Luisa? ¿Dónde iba a estar María Luisa mejor que en casa? Hay que hacerse la idea de que quizá no vuelva. Es que tú sabes algo. Yo no puedo poner tantos nombres. Tendrá que seleccionar. ¡Siete! ¡No, seis! ¡No, no, no! ¡Tip, no! ¿Y quién más? Más que suficiente. Y ya veremos. A lo mejor es verdad lo de mejor sola que mala acompañada. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! Pues seguimos hablando con Lola Casamayor sobre María Luisa, ya estamos casi llegando al final, pero hay una cosa muy curiosa, hay unos actores increíbles, ella está acompañadísima, una relación increíble, pero ¿por qué tenemos la sensación también de que estamos viendo un monólogo, Lola? Uy, no lo sé, pues eso me lo tendrás que decir tú. Bueno, también porque hay un punto en que la obra se llama María Luisa y entonces María Luisa es el eje, es la protagonista absoluta, o sea, todo gira alrededor de ella, entonces, bueno, pero monólogo no, yo creo que están bastante bien desarrollados los otros personajes y no sé. Sí, sí, creo que es la sensación de soledad quizás, es la sensación del personaje solo, el nombre de la obra, María Luisa, que da un protagonismo, te da un protagonismo, que es que tú también, que eres un artista increíble, que nos clavamos en ti y nos llena, es como una luz donde estamos ahí, mirando el foco. ¿Cómo creaste el personaje? ¿Dónde arañas para ponerlo en pie en cada función? Bueno, pues, por lo pronto, en el texto que ya cuenta mucho de ella, luego me he dado cuenta que yo, o sea, me he enamorado de ese personaje, y he visto que tenía muchas cosas mías también, releyendo, curiosamente, releyendo diarios de la adolescencia y tal, era como todo el amor, el amor, encontrar a alguien, ay, o sea, miran, eso sí se parece al poeta, las ganas de estar enamorada, ¿no? Amor por estar enamorada, esa búsqueda del amor, esa... y la imaginación que vuela, y no sé, luego he intentado físicamente, pues, darle... hay mucho trabajo físico, como habrás podido comprar, o sea, María Luisa es mayor en edad que yo, corporalmente he tenido que trabajarlo, y luego, por otro lado, jugamos con que hay un metro, hay la calle, hay... hay muchos espacios en los que no hay nada, lo hacemos físicamente nosotros y como mimándolo, con mimo, y eso... eso, pues, vamos, hemos tenido alguien de movimiento que nos ha asesorado y tal, quizá para mí eso ha sido lo más difícil, y también a veces estar sola en escenas, sin música, sin texto, sin nada más que yo, y que se vea todo el proceso de mis pensamientos a través de unas mínimas acciones, estar ahí sola diciendo, ¿sabes? Pensando que se entere el espectador de esto, ¿sabes? Trasladarles, más que trasladarles, traerles a mí para que entiendan qué es lo que está pasando ahora mismo que no se dice ni mu, ¿sabes? Sí, sí. Y por fin, al final, te vas con el poeta. Creo que eso es lo que te hacía falta, ¿no? Bueno, perdona, me voy con el poeta porque los otros pasan de mí que son unos cagados. También. Y además me voy con el poeta porque ya he visto que... Bueno, eso es cuestión mía, no es de Mallorca, pero vamos, he visto que el otro le pagaba dinerito por tal, pues este que es el joven, con este sí que puedo, trae. Y si no, le ofrezco dinerito, o sea que... Bueno, me voy con el poeta porque también es quien me tiene más fascinada, o sea... Sí, se nota. Lo de la poesía es tal, y luego él, que es el joven y bellísimo, pues claro, me tiene loca. ¿Y el baile qué? ¿El baile qué es para María Luisa? El baile. La liberación absoluta del cuerpo, de moverte como quieras, la música, dejarte llevar, ya ni siquiera eres tú, es como que la música te abduce y te hace liberarte. Después de María Luisa, ¿quién vendrá? ¿Tienes algo ahí ya...? No sé, no, ahora estamos con gira de María Luisa y en ello estoy. De acuerdo, pues muchísimas gracias y que vaya muy bien y larga vida para María Luisa porque desde luego es un espectáculo fantástico que nos llega al corazón y es para disfrutarlo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti. Un abrazo. ¡Gracias 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 a ti. Un abrazo.